Hola, soy la doctora Lida Arevalo Flechas, enfermera experta de AARP en el cuidado de adultos mayores. En los últimos años he tenido el privilegio de conocer y entrevistar a cientos de latinos que cuidan de un ser querido con la enfermedad de Alzheimer o otro tipo de demencia. A través de ellos he podido ver que a diferencia de otras culturas, los hispanos tenemos una interdependencia que nos da la certeza que en los momentos más difíciles contaremos con un familiar o un amigo que estará ahí para cuidar de nosotros. Hoy por ti, mañana por mí. Es una tradición que hemos visto pasar de generación en generación. Nuestros padres cuidaron de los abuelos y ahora sentimos la responsabilidad de hacer lo mismo por ellos. Los hogares para adultos mayores, los asilos y hospicios, muchos de nosotros ni siquiera los consideraríamos. A los nuestros los cuidamos en casa. No son una carga, son un deber, un trabajo muy duro pero que hacemos con amor. Nos negamos a pedir ayuda. Si nuestros familiares pudieron hacerlo solos antes, nosotros también nos decimos. Pero no evaluamos el costo para nosotros, un desgaste económico, físico y emocional. Esto puede provocar que las personas que prestan el cuidado se sientan aisladas, agobiadas y estresadas. De ahí la importancia de que aprendamos que nuestro bienestar es una prioridad. Tan imprescindible como ponerse la máscara de oxígeno antes de colocársela a un niño o a una persona mayor cuando hay una descompensación de aire durante un vuelo. No podemos cuidar de alguien cuando nosotros no nos sentimos bien. Tenemos que aprender a pedir ayuda y reconocer que pedirla no significa que somos débiles o hemos fracasado. Tampoco quiere decir que somos egoístas. Pedir ayuda es cuidar de uno mismo y pensar en el bienestar de nuestro ser amado. Pedir ayuda permite crear un ambiente de armonía entre todos los miembros de la familia que se sienten responsables de ese ser querido que necesita de nosotros. En muchas ocasiones, hay gente a nuestro alrededor que quiere ayudar pero no sabe cómo hacerlo. Por eso, te recomiendo que para facilitarte las cosas, hagas una lista de actividades y tareas en las que ellos pueden colaborar. O comparte un calendario con las citas médicas. Hay sitios en la red de internet que te pueden ayudar a coordinar estas tareas sin ningún costo. Si quieres conocer más sobre este tema y otros relacionados con el cuidado de nuestros seres queridos, visita aarp.org.cuidar. Recuerda que tú no estás solo y que antes de cuidar de los demás, tienes que cuidar de ti mismo.